Estás acampando en la naturaleza. ¿Qué sucede si escuchas un rugido? ¿Es un oso? Pues no te pongas así, oso. Voy a explicarte cómo evitar ataques de estos animales mientras estás de campamento. Luego, pasaré a darte algunos consejos sobre cómo protegerte de las criaturas salvajes. Comencemos con un estudio de caso. Lea Davis Logan era una mujer de 65 años que estaba acampando cerca del pequeño pueblo de Obando en 2021. El pueblo está cerca de un gran bosque que alberga aproximadamente mil osos grizzly. De todas formas, ella armó su tienda detrás de un museo cercano. Había una pareja cerca del lugar. También estaba acampando. Más tarde en la noche, un oso se acercó a sus tiendas. Logan lo oyó cuando olfateaba su cabeza. Imagina despertar y escuchar a un oso resoplando cerca de ti. Afortunadamente, la pareja acudió en su ayuda y logró espantar al animal. Logan tenía botanas en su tienda, lo que pudo haber sido la razón por la cual el oso se acercó a ella. Ella tomó la comida y la apiló en el edificio del museo. Volvió a su tienda de campaña, colocó un bote de spray antiosos a su lado y volvió a dormirse. Alrededor de las 4 am, la pareja fue despertada por algunos ruidos. Vieron al oso cerca de la tienda de Logan de nuevo. Hicieron que el animal se alejara, pero ya era demasiado tarde cuando los paramédicos llegaron. ¿Por qué volvió el oso? ¿Qué salió mal esta vez? En primer lugar, Logan, de hecho, llevó los bocadillos al edificio del museo. Sin embargo, se olvidó de deshacerse de las bolsas de comida que habían quedado en su bicicleta, que estaba a unos 3 metros de su tienda. En segundo lugar, guardó dos bolsas en su tienda en las que previamente había puesto arándanos secos. Naturalmente, éstas todavía olían a vallas. El oso volvió a la zona de acampada y encontró la tienda de Logan. Los funcionarios de Vida Silvestre afirmaron que era probable un movimiento que Logan hubiera realizado de forma involuntaria mientras dormía hubiese desencadenado la acción del animal. La razón no estaba clara. Estos añadieron que si un oso grizzly se acercaba a una tienda, los campistas deberían retirarse a otro lugar y no volver a la zona durante la noche. Por lo tanto, el error fatal de Logan fue regresar a la tienda por segunda vez. El oso fue adormecido después de este evento cuando fue atrapado en un gallinero cercano. Esto significa que el almacenamiento inadecuado de alimentos puede tener consecuencias graves tanto para animales como para personas. ¿Las cosas habrían sido diferentes si Logan hubiera aplicado la técnica del Triángulo Oso Muda? Esta tiene como objetivo brindar a las personas una experiencia de campamento segura con respecto a los osos. Así que, probablemente, sí. El Triángulo Oso Muda sugiere montar su tienda, área de cocina y almacenamiento de alimentos a 70 pasos grandes o, para ser más precisos, a 60 metros de distancia entre sí. Los osos pueden oler comida desde 3 a 4 kilómetros de distancia. Por eso, ese contenedor vacío de arándanos fue algo así como una invitación para el animal en el caso de Logan. Pero incluso si tu comida está guardada a una distancia segura, un oso puede acercarse a tu tienda para investigar. Y si colocas tus alimentos en un lugar aún más lejano, estarás seguro. Primero, necesitas encontrar un área segura para dormir. Se supone que tu base debe ser ese lugar. Debería estar fuera del Triángulo, no en el medio. En un vértice del Triángulo Imaginario, tienes tu área de cocina. En el segundo, tienes un contenedor para osos. Y el último vértice es para las aguas residuales. Es probable que los animales se muevan entre estas áreas. No debes guardar ninguna comida dentro de tu tienda o cerca de ella. ¿Sabías que un oso negro puede oler 7 veces mejor que un sabueso? Puede resultar sorprendente, pero también pueden oler cosas como bálsamo labial y camisetas salpicadas de comida. Así que, si cocinas con un conjunto de ropa, no te metas en tu saco de dormir con las mismas prendas. Y deja tus productos cosméticos como bálsamos labiales en tu mochila lejos de tu tienda de campaña. ¿Cómo puedes almacenar tu comida en estas áreas, entonces? La respuesta son los contenedores para osos. Si cuelgas tu comida en un árbol en una bolsa normal, es posible que no la encuentres al día siguiente. Es mejor almacenarla dentro de un contenedor resistente a los osos. En algunas áreas de acampada, el uso de contenedores de comida resistentes a los osos es incluso obligatorio. Estos animales son inteligentes y motivados. Especialmente los osos negros, porque se han habitualizado a nuestra comida. Esto significa que una vez que la prueban, querrán más de ella. Y no solo buscan comida en áreas de campamento. Si almacenas alimentos en tu coche, también pueden entrar en él. Imagina ir a un bungalow en un viaje a la montaña y estacionar tu auto en el estacionamiento. La mañana siguiente, vas al vehículo y parece un carro del juego Resident Evil. Un oso ha destrozado las ventanas cerradas. Los osos pueden reconocer visualmente y asociar objetos relacionados con comida, como las neveras portátiles. Pueden dañar un auto solo por una lata de refresco o dulces. La solución es simple. No dejes este tipo de artículos dentro de tu vehículo. ¿Los osos también pueden entrar en las autocaravanas? Un oso negro macho típico pesa alrededor de 90 a 135 kilogramos. Y un macho de oso grizzly promedio pesa alrededor de 270 kilogramos. Así que, sí, pueden hacerlo. Por suerte, no quieren estar cerca de las personas a menos que tengan hambre. Eso es un alivio. Sin embargo, los osos pueden ir tras de ti si de alguna manera los provocas. La solución es, nuevamente, guardar las cosas relacionadas con la comida. Por ejemplo, no dejes tu basura afuera por la noche y mantén limpia tu estufa o parrilla al aire libre. Las alarmas de movimiento también pueden ser efectivas para detectar intrusos. Hablando de alarmas de movimiento, quiero mencionar a un novato en la tecnología, el oso rad. Es un juego de palabras. Este es un radar del tamaño de un iPad. Este dispositivo está diseñado para detectar a osos polares. En algunas partes del mundo, los osos polares pasan cada vez más tiempo cerca de los asentamientos humanos en busca de comida. A veces se encuentran con gente, y eso no termina bien. Un radar para osos puede usarse para prevenir tales incidentales. Dado que su principal territorio de casa comienza a derretirse, los osos polares visitan las ciudades y hurgan en los contenedores de basura. La unidad portátil de radar advierte a los residentes cuando un oso está cerca. Cuando una persona quiere salir de su casa, sabrá si el área es segura o no. ¿Cómo funciona? Bueno, el paquete consta de un radar y una cámara. Necesita Wi-Fi o una conexión a la red para transferir los datos a un servidor y, desde allí, a una computadora o un teléfono. Aquí van algunos consejos de seguridad adicional para enfrentarse a animales salvajes. ¿Qué debes hacer si te encuentras cara a cara con un oso? Sé que suena imposible, pero no salgas corriendo o intentes escalar un árbol. Debes mantener la calma y retroceder lentamente. No le des la espalda al animal. Actúa como si tú fueras el depredador en lugar de la presa. Algunas fuentes sugieren que si un oso hace contacto contigo, debes tirarte al suelo y hacerte el muerto. Cubre tu cuello con las manos y tu rostro con los codos. En esa posición, parecerá que ha pasado una eternidad. Pero quédate así un poco más de tiempo, ya que el oso podría intentar olerte. Si te levantas demasiado pronto, el animal podría volver a interesarse en ti. Si la situación empeora y trata de morderte, defiéndete con todo lo que tienes. El principio básico es darles a los animales un poco de espacio para que se vayan. Si ves una serpiente, retrocede. Si es un alce, de nuevo, dale espacio. El alce te advierte que lo dejes en paz al mover su cabeza o al chasquear sus labios. Si viene hacia ti, entonces corre. Intenta poner un árbol entre tú y el animal mientras corres. Las ardillas pueden parecer lindas, lo que podría hacerte querer alimentarlas. Pero no olvides que siguen siendo animales salvajes. Además, es su territorio. Por la misma razón, no deberías caminar por el sendero durante la noche. No puedes saber con certeza qué esperar. Sigue estas reglas y disfruta de tu tiempo libre y del hermoso paisaje.